Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... Manco Suasi Manco Suasi Manco Suasi La Palabra Quechua Manco Suasi En español significa Iglesia, Templo. Por ejemplo... Zapa Inti Uncheipi Manco Suasi Mangrín Este video ha sido revisado y aprobado para su publicación por la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cusco. Teléfono, 084-315296. Dirección, Calle Chaparro 231, Cusco, Perú. Para mayor información dirígete a www.amlq.org.pe